Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro, bienvenidos una vez más a Todo Xiaomi. Todo iba bien hasta que decidí instalar MiUI 2 y empecé a tener problemas. Mi cabeza empezó a girar de la frustración porque no entendía qué era lo que estaba pasando con la batería. Había problemas con la fluidez, problemas con las notificaciones y problemas con el calentamiento. Así que decidí regresar a MiUI 11. ¿Qué creen que pasó? No me permitía regresar a la versión anterior porque no tenía el bootloader desbloqueado. Así que empecé a buscar cómo hacer para llevar a cabo este procedimiento. Uno de esos procedimientos era tener el bootloader desbloqueado. Vaya traba que me ha puesto. Me tocó esperar una semana y dos días para que Xiaomi me habilitará esta función para poder hacer este procedimiento. Si tú no sabes cómo hacer esto, en la esquina te voy a estar dando unos consejos para que lo hagas de la mejor forma, guiado por mí. Pero bueno, este no es el momento de hacer publicidad. Yo dije, ahora sí voy a poder hacerlo. Así que me descargué el MiFlash Tool para hacer ese procedimiento. Vaya problemita. No podía regresar por el anti-rollback, que es el que se encarga de bloquear las ROMs anteriores, como lo era el caso de MiUI 11. La ROM que yo quería instalar. Así que me acordé que estos procedimientos se podían llevar a cabo por medio de un recovery personalizado. Así que como ya tenía el bootloader abierto, instalar un recovery era una carcajada. Así que descargué el recovery para la versión de mi terminal. En este caso era Tucana para el Mi Note 10. Una vez instalada la versión del TWRP, el paso siguiente era tener la ROM, pero en formato ZIP. Porque es el formato compatible. Si intentas ponerle una ROM punto T-YZ, no te va a funcionar. Una vez terminó todo este proceso, el móvil volvió a quedar en recovery. Cada vez que lo reiniciaba, volvía a lo mismo. Así que me preocupé un poco, pero con una ventaja. Ya tenía cargado MiUI 11. Así que ya en este punto, lo único que tuve que hacer fue hacer uso del flash tool y flash. Se solucionaron todos mis problemas. Ahora la batería me duraba mucho más. Se calentaba menos. El terminal andaba más fluido. Y en últimas, no me ha hecho falta las mejoras que he incorporado MiUI 12. Déjame saber aquí abajo tú qué opinas de todo esto. Recuerda que si no sabes instalar una ROM, por aquí te voy a estar dando un video para que lo veas. Y sin más, no olvides que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano. No olvides que tu alimentación será tu medicina.